Muy buenas, yo soy Eluxio, y bueno, hoy estamos aquí en Seduction and Under Fate. Es de miedo, vamos a ver si nos va a dar mucho miedo, o yo que sé, si nos va a dar miedo o no. Espero que os haya gustado antes el juego completo, ya os lo he dicho, que he vuelto a... Bueno, vamos a empezar el juego, está en castellano. Así que, vamos a hacer una nueva partida. Los datos guardados anteriormente, se ven que las he quitado enseguida. Cargando, estamos cargando. Desarrollado por iX Studios. Vamos a saltar un poquito a la introducción, quiero ir al juego. Se ve que es la época japonesa. ¿Aquí? Sí, el templo. Es japonés. A ver... Tiene cosas de miedo. Por favor, Abad, le ruego que por favor nos deje... Si no nos deja quedarnos aquí, estaremos en grave peligro. He hecho dinero a esa gente. Si me encuentran, me matarán. ¿Dónde está su esposa, la madre de él? O sea, se fue con él. Se lo suplico, por favor, deje que nos quedemos aquí. Puedo hacerlo, pero con una condición. Haré lo que sea, por usted. Que se, en una habitación, durante siete días, sin le permite a ti y a su hijo vivir en nuestro templo. ¿Eso es todo? Yo, sin duda, puedo hacerlo. Bueno, llévale a este hombre a esta habitación. Llévale a esa habitación y lleva a su bebé. Se llama Li. Lleva a Li. Bueno, pinta de chino también. Lleva a la criada para que lo alimente. O acompáñame. Muchas gracias, Abad. No olvidaré su amabilidad. Vale. Continuar, continuar. Llego al lugar adecuado. En el momento adecuado. Efectivamente, soy el amo. Ay, como llora el bebé. ¿O es una cabra? No tengo ni idea, la verdad. Un año más tarde. Vale. Ese debe ser el Shualim chino, eso. Esto es chino. Me he equivocado. Yo voy a hablar bien de este juego. Una vez el mismo sueño. Esa mujer de pita blanca. Está ocurriendo. No importa, olvídalo. La edad quería verme por la mañana. Debería ir con él. Vale. Está cerrado con llave, a pesar de que nadie ha estado en esta habitación. Vamos a salir. Ah, que tengo que ir por aquí. Hola, hola. ¿Y cómo estuvo tu noche? Si necesitas algo, no dudes en decirme. Gracias, tío. Te ha dolido la espalda desde... No, la medicina que me diste se ayudó mucho. Me alegra saberlo. Vamos a matar. Sí. ¿Sí? Ten cuidado. Cuidado de qué. Voy al cajón de tu habitación. Me ayudarías a encontrar la llave para... No, claro. Lo haré. Asegúrate. Asegúrate de encontrar la llave. Aquel tío, de repente, quiere que encuentre el cajón. No tengo ni idea. Vamos a encontrar la llave del cajón. Corre. Oh. Tío, que no corre na. Una buena atmósfera, la verdad. No juego a lo entero, pero... Desvelaros el cajón. Ven, siéntate. Amitaba. Pues me siento, porque me hago una obligación. ¿Cómo encuentras tu habitación, Lee? Está un poco deteriorada, pero es cálida, en comparación con mi anterior habitación. Oh, ya veo. No sabe por qué de repente me han trasladado a esta habitación. Nadie me ha... Nadie ha vivido en ella durante años. ¿Desapego por tu anterior habitación? No, pero... Eliminar el apego de tu mente es parte del entrenamiento. Hmm. Mírate solo seis días y ya te estás quejando mucho. Así nunca te convertirás en un Buda. Pero Abad, desde que me quedo en esa habitación, he tenido pesadillas. Esta mañana vi algo extraño. Vi a una mujer. Tenía una piel muy pálida. Rumoraba en nombre de alguien. Gente, ¿estás hablando de una mujer en este lugar sagrado frente al señor Buda? Deberías estar avergonzado, Lee. Pero... Te creí luego que tu padre te abandonara en este lugar. Estoy muy decepcionado contigo. No entiendo. Me quitaré sobre mi mente impura durante el día. Lo siento. Bien. Entiendo que somos hombres antes que monjes y tenemos que aprender a controlarnos. Yo no puedo controlarte, pero quise hacerlo. Tienes razón, Abad. Escucharé su sabiduría. Pero puede que llegue un día en que aprendamos a controlar no solo a nosotros mismos, sino también a los demás. Será un momento revelador. Ya puedes irte y deja de hacerte pajas, coño. Abad tiene razón. Mente debe ser purificada. Bueno, empezamos. Ya, qué susto. Qué miedo, eh. Esa mujer de nuevo. ¿Por qué la estoy viendo de nuevo? ¡Hostias! Ha dado un susto el terremoto. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy? ¿Pero esa mujer por qué me resulta familiar? ¿La conocí en el pasado? Está demasiado oscuro. Me dijo Kingo. La llave para... Estoy en el templo. ¿Dónde estoy? Vaya, empieza ahí el miedo. Ten cuidado, Lee. No veas nada de lo que veas aquí. Ese hombre ha desaparecido. ¿A qué servirá con la granada de lo que veas? Un cuaderno con algunas páginas. A ver. Las mujeres de este oscuro lugar son extraordinarios. Pero hay algo... Es que no... ...a degustar. A pesar de sus rostros perfectos, no percibo sus almas. Empezaré profundamente por ellas. Vale. Vale, vale. Jajaja. Manté presionado el botón hasta que... ...la operación termine. Ella no es real. Es una ilusión. La mujer que se enamora de un hombre... ...la amará. Ya era una mujer humilde a la actitud. Ellos se conocieron en una estación hielo. Eso podía ser el destino de ese momento. El corazón se escuchó latir. En ese momento que... No sé. Vale. Bueno. Voy a dejarlo aquí. Ya sé que queréis más. Este se puede venir para mi canal. Próximamente. No diré que día. Así que... Un saludo. Y nos vemos en otro vídeo. Bye. . . . .